¡Esta, chiquitinetos! ¿Qué más pava también? ¿Qué más pava? Te lo quité ¿No le podrás quitarle esa recomeña? No lo mire No lo mire A ver, tienen que agarrar la cámara No es la tracción, tengo ya la cámara ¿Quieres que te eche más aguachito? ¿No? ¿Puedes dejar el pacote? Sí, mamá, pero... Un día lo voy a dejar, ¿verdad? No, como ve... ¿Qué hora es? Son las tres ante cinco Es cuatro y medio Un día lo voy a dejar en el aeropuerto Ah, pues lo de Atenco Marzo, abril, mayo, julio, agosto Es el tiempo que ya... Fue por el... Aeropuerto Agosto y septiembre Ya estás temblando Ya estás temblando Son... Son épocas de cosecha Octubre y noviembre Ya el ciclo termina precisamente en la llegada del invierno La... El maíz El... El... El trigo Las cebadas El col... Estás temblando Ya, te voy a dar tu comida Si nos quitan lo que se les da Echamos manos de... De... De lo que tenemos Entonces... Si nos quitan... Todo esto... Todo ese territorio Nos quitan todo En... 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 ¿Cómo... Respejaríamos? En... 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 El... ¿Qué respejaríamos? No prestaríamos nada No había nada No había nada El 23 de octubre de 2001 El gobierno mexicano Anuncia que construirá El nuevo aeropuerto internacional De la ciudad de México Con una inversión inicial De 10 mil millones de pesos Para ello se anuncia también la expropiación de casi 5.000 hectáreas de los cargos agrícolas ubicados en Pesco. Cerca de 500 campesinos de arena que se encontraban entre los futuros afectados expresaron su rechazo a la desacción de la guerra y rodearon la tercera guerra de Pesco de la China. Durante los siguientes meses, los campesinos se organizan y enfrentan a las expropiaciones poblacionales que iniciaban el proyecto más importante del sexenio de la China. El Plan Puebla-Panamá, que trataba de iniciar el sensacionalamiento con un gran corredor industrial y carretero que abriría el camino a las transnacionales más importantes del mundo por toda la parte sur del país. Así, con marchas al Zócalo de la Ciudad de México, a Toluca, la capital del Estado, y diferentes manifestaciones de la ciudadanía que empiezan a la paz. Tras varios meses en resistencia, los campesinos deciden transformar una organización que se llama el Frente de Mueblos e Invenencia de la Tierra. En julio de 2002, muere el legislatario José Espinoza Juárez, debido a los golpes que recibió por parte de la Policía Estatal del Estado de México durante el desarrollo de las acciones de resistencia. La defensa continúa. El 2 de agosto de 2002, el gobierno de todos anuncia la cancelación definitiva del proyecto del aeropuerto. En 2006, México se prepara para un periodo electoral que definirá el rumbo que tomará el país y elegirá a un nuevo presidente de la República. Con el anuncio de la Sexta Declaración de la Selva Lacanbona del EZLM, los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se declaran adherentes a la otra campaña, que, entre otras cosas, plantea unificar a los diferentes movimientos sociales de resistencia por fuera de las campañas electorales y de los partidos de los grupos. En abril de 2006, la otra campaña y el subcomandante Marcos llegan a San Salvador Ateneca. A los dos años, saliendo del gobierno de CELTU, todo eso ya estaba escuchando. Ya no era muy bien. Los ejidatarios lo acompañan en su gira por el Distrito Federal. ¡Aquí, a la gente! ¡Aquí, a la gente! ¡Aquí, a la gente! No estaban solos. Eran apoyados por integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Ateneco. Estos no se venían los dos calles de pescobos se convirtieron en un campo de batalla. Nos vieron barqueros con un palo y los barcanos. Ahora, ¿se respondieron a esta agresión? ¿Se defendieron? Los ocho tratores y los soldados se pudieron tampoco hacernos a atacar si no confiaran. Ocho de la mañana. Los policiales se resguardan en una casa y son su tiempo por la gente de seguridad pública. Ocho y diez de la mañana. Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Ateneco bloquean la carretera Tescoco-Lechería. En el centro de San Salvador Ateneco. Dince horas. Este suelto de Javier Cortés fue el señor. Tenía catorce años. El señor de la Tierra de Ateneco. Y vivía en el suelo de hace cinco más. Cerca de San Salvador Ateneco. Tenemos la distancia de los tres ciudadanos. Javier Cortés murió en el asuntamiento por la policía. Bueno, en estos momentos vamos a regresar al lugar de los sexos, vamos a la adoración. Y ya la quiero. Bueno, Jorge y Gloria, lo que nos llama mucho la atención en el interior, en el centro de San Salvador Asejo, se han estado tocando las campanas de la iglesia y lo que están haciendo es convocar a más personas para que no se desvanezcan a este enfrentamiento. Ahí está eléctrico de la presión que están ejerciendo. La gente está haciendo correr a la policía, Gloria. Entonces, esta gente está haciendo correr a los elementos policiales y bueno, pues simple y sencillamente porque les han cercado, como les comentaba, les están trabiendo por diferentes calles y se vieron rodeados. Ahí ya los derribaron, está debajo de un puente y ahí podemos ver la magnitud de cómo los golpean. Incluso uno de los sujetos tiene un machete en la mano. Son imágenes completamente en vivo en donde ya cayó un elemento de la policía. Es una vergüenza lo que estamos viendo en la televisión. Yo no sé qué espera el gobierno para dar una orden más fuerte. 35. No sé qué espera el gobierno para dar una orden más precisa para acabar con estos hombres que están atacando a la policía. Está quedando en vergüenza, está quedando en el derecho, tanto del Estado de México como del gobierno. 5.20 de la tarde. Agentes antimotines realizan operativos para detener a Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos, en defensa de la tierra de Atenco. Se alocan a los excultores que se resguardaban en una casa de médio. Se alocan a los furtores que se resguardaban en una casa de médio. Permite de reemplazar al que se le disse la misma le disculpa. ¿Cómo es el pensamiento de este esfuerzo en la seguridad pública y extranjero? Y aparte de una idea que quiero despecificar, la idea de la dictadura, ¿no? O sea, a los puertos, ¿no? A los votos, a los votos policiales.